¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de poder platicar contigo, la verdad. Estoy muy emocionado y muy agradecido. No, hombre, el gusto es mío poder platicar contigo y hablar sobre todo de esta faceta, de este intento, obviamente, de mostrarle a la gente tu talento, que obviamente ya se ha comprobado en el teatro, en el cine, bueno, ya hablaremos ahorita de eso y demás. Pero es impresionante, Raúl, tu árbol genealógico. Me imagino que es una pregunta reiterada en todas las entrevistas, pero es también al mismo tiempo un arma de doble filo. ¿Eres nieto, nada más y nada menos, que obviamente de la señora Lucía Guilmén? Tu bisnieto de Ofelia Guilmén. Tío de Juan Ferraro, es tu tío. Así es. Tu papá, Raúl Orbañano Jr. Y tu abuelo, pues Raúl Orbañanos, que es un clásico y un referente de la televisión en México, ¿no? ¿Qué se siente tener estos nombres de antecedentes a la hora de decidir dedicarte a una carrera que está expuesta en los medios también? Pues yo creo que más que decidir, siento que era inevitable un poquito. Pero, pues digo, al final sabes, yo toda la vida, digo, la conexión con el lado de la familia de Guilmén es algo que, pues digo, no está como en cara, ¿no? No lo traigo en el nombre como tal, entonces no es algo con lo que he vivido toda la vida. Pero el Orbañanos sí, al final es algo con lo que siempre he cargado y es algo con lo que siempre, es algo que siempre he tenido, ¿no? Y era que todos lados a los que me voy me preguntan que soy de Raúl Orbañanos, que si lo conozco. Y pues es inevitable. Creo que a mí lo que me generó fueron más que nada ganas de trabajar para mí y de generar, como justamente de separarme del nombre. Y no en un mal sentido, estoy muy orgulloso de quién soy y de todo lo que ha hecho mi familia. Es más que nada como esas ganas de decir, de destacar mucho más allá del nombre y de la familia que tengo, ¿no? Que la gente me reconozca por mí y no por mi familia. Exacto. De hecho, cuando escuché por ti dije, no, no sabía, ¿no? Porque llevas tres años, pero has hecho varias cosas. Has hecho teatro, has hecho una película independiente que ojalá pronto vea la luz. Pero me imagino que cuando eres parte de estas familias, sí es súper emocionante. A lo mejor la gente puede pensar que te abre puertas inmediatamente, pero a veces resulta contraproducente porque hay un gran peso sobre ti todo el tiempo, te están comparando con lo que hacen los demás. Y me imagino que de pronto llega a ser un poco frustrante. ¿Cómo lo manejas? Pues digo, no sé si es por la brecha generacional. O sea, no tengo a nadie como directamente arriba de mí, ¿no? O sea, mi abuela tiene ya un rato, ¿no? O sea, creo que no hay forma de hacer una comparación directa con ella. Tampoco con Juan o con Ofelia. Siento que a mí, yo siento que me ha ayudado mucho esa brecha generacional que hay. Porque no tengo una comparación directa de... Nunca nadie ha llegado a decirme o nunca he leído algún que alguien me compare con ellos. Que es una parte que estoy muy agradecido, pero que sé que tal vez eventualmente pueda pasar. Y estoy listo para que pase. Y pues, honestamente yo digo, si me comparan con Juan Ferrara, con Lucía Guilmán, adelante. Para mí sería un honor que me dijeran eso. Exacto. Pero bueno, obviamente, como lo decías, el apellido Urbañanos sí es una constante en tu vida y ha sido parte importante. De hecho, quería ser futbolista. Empezaste ahí y fue tu papá el que dijo, creo que tienes más actitudes artísticas, ¿cierto? Sí, sí, justo. Fue un momento... Pues creo que todos los niños que jugamos fútbol en algún momento nos pasa por la cabeza esa idea. Digo, solo que era algo que yo tenía muy cercano, ¿no? Y sí, recuerdo que un día estaba platicando con mi papá y en ese entonces yo estaba jugando en un equipo y un chavo que jugaba conmigo justo lo acababan de sacar de fuerzas básicas de la América. Y mi papá me dijo como, pues... O sea, nada más para que te des una idea de a lo que estás queriendo entrar, ¿no? Claro. Y ya él me dijo, yo creo que tú eres mucho más sensible, que tú tienes más aptitudes del otro lado de la familia. Y te digo, yo agradezco muchísimo esa plática que tuve con él porque me ayudó mucho a ver eso. Como siento que él estaba viendo algo en mí que yo no había descubierto y que hoy en día me encanta. Pero justo él me llevó por el camino correcto, digamos. Oye, además te preparaste. O sea, no eres un chavo que de pronto dices, te quiero ser actor y entonces aprovecho quizá algún contacto de mi papá o de mi familia para que me metan. No, estudiaste, te dedicaste y después decidiste emprender en la aventura obviamente de tu profesión. ¿Cuál ha sido lo más difícil y cuál ha sido lo más satisfactorio en estos tres años de carrera? Pues la verdad es que creo que ha habido cosas, no lo describiría tanto como difícil. La verdad es que he tenido unos años bastante gratos en lo que llevo de que egresé. La escuela fue algo muy complicado para mí porque toma mucho trabajo, es mucho trabajo de reconstrucción, de saber qué tienes que cambiar y empezar a reconstruir una nueva persona. Y todo eso es algo que te enfrenta mucho con miedos y con inseguridades. Esa parte fue muy difícil, ha habido cosas complicadas. Ir a trabajar a Monterrey fue algo que a mí me puso, me ponía muy nervioso porque era gente que no me había visto, que no me conocía y que decidió confiar en mí. Entonces también yo en ese momento yo dije tengo que cumplir con las expectativas que tengo. Además de que era un personaje interesante, medio trastornado, el que interpretaba en la manera más perversa. Entonces eso no fue necesariamente complicado, pero sí fue un reto. Creo que es el reto más grande que he tenido hasta ahorita. Además de entrar a televisión, para mí empezar a trabajar en televisión fue algo completamente nuevo porque yo nunca lo había hecho. Entonces de repente llegar y tener tres cámaras y tener un ensayo antes de grabación, todo eso a mí me conflictuaba mucho al principio. Me costó mucho trabajo y no lo sé. Al final creo que lo más satisfactorio es ver el resultado. Cuando yo estaba, cuando hacía teatro, ver el resultado y la emoción que le daba a la gente durante las obras. Ya se fueran risas, llanto o lo que fuera, desesperación. Como recibir ese impulso de la gente es algo increíble. Y también a pesar de todo el trabajo, como de repente estar viendo la novela y ver una escena que grabé. Decir, ah mira, es gratificante ver el trabajo como en video porque es algo que nunca había hecho. Exacto. Y además debe ser súper impactante que estás en la novela del Canal de las Estrellas. Algo que de alguna manera se sueña como actor, aunque digan de pronto que la televisión ya no es importante y que todo es lo mismo. Pero creo que siempre es un sueño que cualquier actor desea también. Sí, claro. O sea, creo que hay las personas que hablan así y que dicen, no, yo no le voy a entrar a la televisión. Yo no, pues creo que te estás perdiendo de una gran parte de este trabajo y de una oportunidad muy importante. Porque es innegable la plataforma que es el Canal de las Estrellas. Es innegable lo importantes que son las telenovelas para este país. Y la verdad es que es una experiencia increíble. O sea, trabajar en esta producción ha sido muy divertido y ha sido algo que honestamente yo empecé por curiosidad y por ganas de trabajar. Y hoy en día estoy encantado con el tiempo que he estado en esta producción, con la gente que he conocido y por cómo ha sido todo el proceso de grabación y de conocer gente. Ha sido un proceso increíble y yo honestamente espero que muchos tengan la oportunidad de hacer porque de verdad es muy padre. Oye, a ver, cuéntame justo también de esta película que está Agua de Arrayán, que está por ahí. ¿Cómo fue la experiencia también de entrarle al séptimo arte? Esa fue, creo que fue, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. A mí me llamaron, este, por, digo, ahí fue un poco por, por, mi abuela también estuvo en esa película, Lucía Gilmán. Este, también participó en esa película y justo a ella le tocaba, le tocaba grabar una, una escena con un chavo, con un joven y ella les dijo como de oye, ¿por qué no checan a Raúl? Él, pues, da más o menos la edad y, y ella siempre había querido trabajar conmigo. Entonces fue, fue una experiencia muy padre porque pude trabajar con ella. Y, pero la, la película es, es una película bien bonita que produjo y dirigió Alejandro Robles, un chavo de, de, de Talpa, que fue donde la, donde está grabada la película en Talpa, Jalisco. Ajá. Eh, pues, es un, un pueblo, eh, entre las, entre las sierras de, de Jalisco. Hermoso. Muy, muy bonito, muy mágico, muy mexicano, muy, y, pues, él graba, él es, él, 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 él es un peregrino. De, que hace, que hace todos los años la peregrinación de la Virgen de Talpa y un día en esas peregrinaciones él dijo, quiero, voy a hacer una película de esto, quiero contarle esto al, al mundo. Y, pues, se pone a, a juntar dinero, a tocar en pueblos, en casas y explicándoles que quiere hacer una película y empieza a juntar dinero y eventualmente lo logra. Se pone en contacto, pues, con, con gente que le ayuda a conseguir, a conseguir actores, a conseguir un poco de producción, un poco más de dinero. Pero al final la, la película se hace y es impresionante porque realmente creo que esa es una película que tiene sudor, lágrimas y sangre. Exacto, mucho esfuerzo. Toda su producción. Y honestamente espero que se pueda estrenar pronto porque es una película bien bonita y creo que es una parte de folclor mexicano que no mucha gente, que no mucha gente conoce, no mucha gente ubica, este, Talpa, Jalisco. No mucha gente conoce a la Virgen de Talpa. Y todas esas cosas son cosas bien bonitas de este país que, que ojalá se sigan haciendo más y que la gente las pueda ver. Exacto, y me encanta esta parte del interés justo también de mostrar la cultura mexicana al mundo y de, de, pues, no, de regresar como a esta apropiación de lo nuestro, ¿no? Cuando, cuando eliges un proyecto, cuando lo aceptas, ¿qué tiene que tener, Raúl? Pues, la verdad es que a mí, o sea, hoy en día a estas alturas de, de mi carrera yo tengo ganas de hacer de todo, este, pero a mí siempre, siempre me llama la atención que tenga un, o sea, a mí me gusta pensar con qué se va a quedar la gente, ¿no? ¿Cuál es, qué es el mensaje que estamos intentando dar? Y ese es un, ese es un gran impulso para mí, para, para, para escoger, más, más bien para, para decidir tomar los, los proyectos que he hecho. Todos han sido proyectos con un, con un mensaje muy, muy significativo, inclusive algunos que no he escogido directamente yo. Cuando salí de la carrera, que fue la, 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 la capitana Gazpacho, pues, fue una obra que escogió nuestro maestro para que, para que hiciéramos, pero el mensaje que tenía era muy, era muy lindo, era una obra que, que salías después de reírte, tenía un, un maestro que tenía una expresión muy linda, era una de esas obras que, que te reías porque si no, tenías que llorar. Por, porque, pues, era una, era una farsa, sí, era una, era una farsa y era, pero las, los temas que se tocaban, pues, justamente, si, si no te podías reír de ellos, ibas a llorar. Entonces, la manera más perversa también tenía todo, y inclusive aquí en Diseñando tu amor, es una novela que a mí me gusta mucho el mensaje que está intentando dar, ¿no? Desde el regreso a la, a la novela rosa, de, de las cuatro y media, una novela para la familia, que todos puedan ver juntos, y además de, de, pues, el, siento que el, la fuerza que le están dando los personajes de las mujeres, este, los mensajes que están intentando mandar de la sociedad, de, de las mujeres en la, en esta sociedad moderna, a mí me parece algo muy, muy rescatable de esta, de esta telenovela, y es algo que me, que me siento muy orgulloso de ser parte de. Exacto. Oye, Raúl, esta pandemia te han también obligado a romper con muchas cosas, muchas cosas que no te hacían sentir bien. También has vivido, pues, obviamente, la pérdida de personas tan importantes como tu abuela, pero, sobre todo, has logrado, creo, que sentirte mucho mejor contigo mismo, antes que te lo impedía de alguna manera. Pues, creo, creo, creo que hay muchas cosas y muchas, muchos impedimentos para, para, pues, para, para sentirte bien, y creo que, de cierta forma, el aislamiento, el estar tanto tiempo encerrados y sin tanta interacción humana, nos enfrenta a nosotros mismos, y nos pone de, nos pone de, nos pone de frente a decir, por, por lo menos para mí fueron, fueron momentos de autoreflexión y de decir qué me gusta y qué no me gusta de esto, ¿no? O sea, qué, qué partes de, de mí me gustan y qué partes de mí no. Y creo que está bien y creo que es algo muy necesario para todos el, el hacer una autoevaluación, porque realmente muchas veces cargamos con cosas que no, que realmente no nos gustan y creo que es perfectamente válido decir, no me gusta esto de mí y lo quiero cambiar. Y, pues, para mí fueron muchas cosas, desde actitudes, desde problemas, digámoslo como, de, de psicológicos, de cómo veía y analizaba las cosas, hasta temas físicos que no, no, no tienen nada que ver, pero para mí era, era algo que, que a veces yo, pues, no, no me, no me gustaba cómo me veía físicamente, ¿no? Y es un proceso de, desde, de decir, ok, si no me gusta, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Y de también decir, este es mi cuerpo y voy a aceptarme como soy y creo que es un proceso de, de aprender a amarte a ti mismo y eso es algo que aprendí mucho este último año. Seguramente este 2021 y los que vengan serán mucho más prolíficos para ti, obviamente. Este diseñando tu amor es tan solo como imagino uno de los proyectos que seguramente emprenderás este año. Después de ahí, ¿tienes planes de regresar al teatro? O sea que tienes muchas ganas, ¿ya hay planes ahí o todavía estás como viendo? Pues he estado, he estado platicando con algunos, con algunos compañeros de, de la carrera. Al final, gente con la que trabajé tres años que, que entiendo su, su amor a ese, a ese arte. Y pues sí, como, como lo decía, tengo, tengo muchas ganas de, de regresar al teatro. En particular, tengo muchísimas ganas de regresar a los teatros chicos, foros pequeños de cien, cien o menos personas. Como esos foros en los que realmente se puede hacer una, una conexión con, con el espectador y con el, con cada uno de ellos. Tengo muchísimas ganas de regresar a, a ese tipo de teatros. Digo, ahorita sigue siendo una situación complicada. Entonces, tampoco es tan fácil, pues, emprender esta aventura, ¿no? Claro. Pero, sí, definitivamente es algo que, que quiero hacer y que, no sé si se pueda hacer este año, pero, espero por lo menos a, para tener algo para principios de, del año que entra. Para poder entrar, entrar fuerte con eso y poder hacer algo, pues sí, algo, algo divertido, algo padre y, como, como decía, con un, con un mensaje muy, muy padre. Y, regresar, o sea, ahorita de estar, tal vez, en la plataforma más grande de México, regresar a estos, a estos espacios más pequeños, más íntimos. La verdad que ha sido un gusto platicar contigo, Raúl, tus redes sociales, para que la gente esté al pendiente, obviamente, estar en contacto contigo. Y, también, estemos ahí al pendiente de qué va a pasar, si se reactiva o no, si surge un nuevo proyecto y todo lo que tenga que ver contigo. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Raúl-Orba4, en las doce es el mismo. Listísimo, pues muchas gracias, gracias por la entrevista, por darnos el chance de platicar contigo. Y, bueno, todo el éxito, son tres años, pero seguramente vas a tener una larga carrera por toda esta pasión que tienes por el arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos por escucharnos. Listo, pues bueno, esta fue la entrevista con Raúl Urbañanos. Hay que seguirlo muy de cerca porque este hombre seguramente se va a quedar mucho, mucho tiempo en la memoria del público mexicano. Y va a seguir dándolos muchas sorpresas y proyectos de calidad. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en una siguiente entrevista.